Hoy, 28 de marzo, nos encontramos ocho activistas de la Alianza Democrática Oriental desde el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Olao Zapata Tamayo, en mi leyenda citada en Novo Banes, Banes Holguín, realizando una vigilia por el preso político Ramón Martínez Arias. Se encuentra en Olga de Hambre, en la prisión El Combinado del Este. Al mismo lo tiene en celda de castigo con crítico estado de salud sin atención médica. Y porque se le presta atención médica a Iris Tamara Pérez Aguilera. Aquí nos encontramos con siguientes activistas. William Tamayo Ramallo, Rafael Menezes Pupo, Armando Batista Ávila, Leonardo Ramón Diamonte Marrero, Bernie Martínez Alvide, Alexander Rodríguez Antiesteban, Juan Dinoqui Ricardo Mir, y quienes habla del trío Jeda Suárez.